Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. La verdad, señor presidente, que siendo 123 diputados y habiendo estado tan cerca de obtener quórum en esta sesión para derogar el artículo 4º del decreto 457, no puedo hacer otra cosa que comenzar lamentando la ausencia de muchos legisladores, opositores, que deberían al menos estar sentados en sus bancas dando quórum y propiciando un debate de un decreto que le arrebata facultades que le son propias al Congreso de la Nación. Y todos sabemos, señor presidente, cómo arrancan estas historias. Las crisis económicas parieron emergencias en la República Argentina y las emergencias nos embarazaron de nuevas crisis, no ya económicas, sino institucionales. Y aquí lo que viene sucediendo, señor presidente, a partir del mes de diciembre del año 2019, es una formidable concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo Nacional, en manos del presidente de la Nación. Comenzó cuando el presidente de la Nación se negó a tratar el presupuesto nacional, avanzó con la declaración de emergencia donde nos arrebataban más de 11 facultades que le son propias en más de nueve declaraciones de emergencia que se disponían en el ámbito de la administración pública. Y termina de coronarse aquí, con este decreto en donde prácticamente le concedemos poderes ilimitados al jefe de gabinete para que haga cuanto quiera y lo que quiera con los recursos del Poder Ejecutivo Nacional y del Estado Nacional, señor presidente. Lo cierto es que a partir del mes de diciembre el mensaje del presidente de la Nación fue claro, fue decirle al Congreso que lo iba a suspender por falta de disminución del trabajo y hoy a partir de este decreto, señor presidente, el Poder Ejecutivo nos está enviando el telegrama de retiro voluntario. Porque está claro, señor presidente, que con tanta concentración de facultades, con tanta concentración de poder, el rol del Congreso de la Nación ha pasado a ser secundario, periférico, prácticamente de entretenimiento, de sesiones telemáticas, pero que no incide en la vida cotidiana de los miles de millones de argentinos, trabajadores, empresarios, amas de casa, que están sufriendo las consecuencias sanitarias de la pandemia, pero también están sufriendo las consecuencias económicas. Y fíjese por qué digo esto, señor presidente. El 12 de marzo se dictaba el decreto 260 que ampliaba la emergencia. Fíjese cuánto tiempo pasó, señor presidente, para que el Congreso de la Nación volviera a sesionar y en definitiva promulgara y dictara normas que fuesen imprescindibles para la vida de los argentinos. Muchísimo tiempo, más de 60 días, señor presidente. Mientras en otros países los parlamentos aprobaban fondos que representaban no menos del 15 o 20% del Producto Bruto Interno en la República Argentina, producto de la emergencia, producto de la delegación de facultades y producto de esta reasignación de partidas, prácticamente el Congreso quedaba en un rol secundario, periférico y marginal, señor presidente. Y fíjese, señor presidente, ¿qué ocurre con esto, con este decreto 457? Le estamos concediendo poderes ilimitados, pero lo curioso es que nos los están arrebatando, porque no es el Congreso de la Nación como en diciembre el que le está diciendo al Poder Ejecutivo que le delega facultades, sino que es el propio Poder Ejecutivo mediante el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que le arrebata, que se autoconcede facultades. Algo que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el FAS, en la provincia de San Luis, invito a todos los presentes a que lean el Considerando 30 y a los ausentes también. Dice que está expresamente prohibida la delegación de facultades con los decretos de necesidad y urgencia. Son absolutamente... Le pido, diputado, si puede ir redondeando. Voy terminando, señor presidente. Voy terminando. Por otro lado, esta pandemia, señor presidente, por el coronavirus ha colocado en crisis a la gente, a los trabajadores y a las empresas. Ha colocado en emergencia, sin lugar a dudas, en emergencia sanitaria a todos los ciudadanos, pero también en emergencia a la salud de la República, porque ha desdibujado la división de poderes que necesariamente tiene que existir. Pero quien no está en emergencia quien no está en crisis es el Poder Ejecutivo Nacional. Fíjese qué ha ocurrido desde el dictado del decreto 260 de emergencia pública. ¿Sabe cuántas designaciones han ocurrido conforme lo dispone el Boletín Oficial de Funcionarios Políticos? 499 designaciones, señor presidente. No hay crisis para el Gobierno Nacional. En esta última semana, 59 designaciones. Y no estamos hablando de directores de hospitales. Estamos hablando de director del Museo Histórico o estamos hablando de coordinadores de departamentos jurídicos. Diputado, le pido que vaya redondeando. Señor presidente, está la acumulación de poder que tiene el Poder Ejecutivo que hasta Rosas se pondría colorado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.